Ya han pasado 4 meses desde el vídeo de comiendo como un ciudadano americano por 24 horas. Y el comentario que más he visto repetido en este vídeo es ¿Cómo sería comer como un ciudadano mexicano? Güey, pásame mi racimo de plátanos, güey. Literalmente, ese es el comentario con más likes de todo el vídeo. ¿Qué os pasa, bro? Así que sin más filación, decidí tomar un vuelo a Guadalajara, Jalisco. Uno de los lugares más mexicanos que existen en el mundo. Cuna de los mariachis y el tequila. Literalmente solo faltan tacos y ya sería todo lo que conocen los gringos de México. Bueno, y los nar... Y en esta ciudad que literalmente tiene un tono naranja, como si fuese Breaking Bad. Hacer este reto de comiendo como un ciudadano mexicano por 24 horas. Probando comidas que no haya probado nunca. Al igual que algunas que ya haya probado, pero que sean clásicos mexicanos que tienen que salir. Y enseñar por qué México es uno de los países con mayores niveles de obesidad. Algo que yo descubrí de primera mano. De hecho, hay un vídeo que habla sobre eso. Y por qué es el país número uno con obesidad infantil de todo el planeta. Nada más despertar me metí en Twitter y me puse a buscar un tuit que había puesto un par de días antes. En el que preguntaba por lugares a los que ir a comer en Guadalajara. Literalmente el 90% de los comentarios me decían que saliera a la calle a comer. Ya que ahí es donde iba a estar la mejor comida. La más rica y la más barata. Así que sin pensármelo mucho, salimos a la calle y nos encontramos con este local llamado Las Gorditas Meneadas. Lugar que, pues, obviamente vende gorditas. Al igual que otras cosas como quesadillas, tostadas, etc. Por suerte, yo en todos los años que he estado en México nunca había probado las gorditas. No nos lo pensamos mucho y obviamente pedimos, tanto Sofi como yo, una gordita. Al igual que una quesadilla cada uno y unos 3 minutos después de haberlo pedido, nos llegó y se veía increíblemente delicioso. Ahora, para los que no conocéis exactamente qué son las gorditas, son como una masa de harina aplastada con X ingrediente encima que tú decidas. Puede ser carne, pollo, cochinita pibil. Nosotros pedimos carne con un juguito bastante rico que tenía ahí y la verdad es que estaba increíble, delicioso. Y lo comes con una cuchara o, bueno, probablemente también te lo puedes comer con la mano, pero tampoco queríamos hacer un mierdero en el puestito. Y sinceramente estuvo delicioso. Aparte de esto, yo también me pedí una quesadilla, al igual que esto, rellena de carne. Y la verdad es que estaba, de nuevo, deliciosa. Mirad estas tomas de cómo se ve la tortillita, cómo se ve el relleno, el quesito cayéndose. Fue simplemente hermoso. Guau, la verdad estaba muy bueno. Dos quesadillas y dos gorditas. Salió un total de 130 pesos. Creo que en dólares son como 7. Algo que se me hace extremadamente barato. Quizás hay lugares que son más baratos aún, pero realmente por la calidad de la comida, la cantidad, porque quedamos completamente llenos. Y el precio se nos hizo increíble. Y la verdad es que esta es una de las razones por la que hay tanta obesidad en este país, quieras o no. Y es que la comida es muy rica, pero en muchos casos es muy dependiente de las masas, ¿no? De mucha harina, de mucha tortilla. Y luego, esto aparte son productos que son muy baratos. Entonces, alguien puede no tener tanto dinero y aún así poderse dar un festín a diario, tanto en su casa como en la calle. Y es que cerca de 5 millones de mexicanos comen en puestos informales a diario. En la calle, básicamente. Hay estudios que hasta dicen que el 40% de las personas comen fuera de casa, al menos una o dos veces por semana. Estadística que es de 2016, pero sí te la creo. Pero después de comer en este lugar decidimos caminar un rato. Así que aprovechamos a ir al Mercado Libertad San Juan de Dios. Denominado como el mercado techado más grande de toda Latinoamérica. Llegamos y después de pasear un buen rato, nos sentamos en un puesto de frutas. Y la verdad es que me gustó mucho toda la variedad y las posibilidades que habían. Con esto me refiero a que tú podías elegir un cóctel de frutas. Y decir de que mira, quiero manzanas con naranja, con pimiento y fresa y melón. Y que te de diarrea ahí mismo, ahí mismo sentado. Y es que de hecho es muy común desayunar algo como un cóctel de frutas. Sobre todo antes de quizás algo como un plato más fuerte. Para dejar un poco el estómago listo para lo que se viene, ¿no? Y nada más verlo se nos hizo agua a la boca. La fruta estaba deliciosa. Lo echaron con un poco de granola y miel. Y la verdad es que le daba un toque súper, súper rico. Y también se sintió como algo bastante saludable. Entonces lo disfrutamos lo máximo posible. Bro, va a sonar como que le estoy dando una lamida de huevos bien cabrón al mercado. Pero esta fruta me está saliendo a gloria. Demasiado rico. Cuando terminamos de comerlo nos dimos un paseíto bastante largo por todo el mercado. Ya que estábamos en una mitad. Y cuando cruzamos al otro lado fue cuando vimos realmente el monstruo que era este lugar. Eran tres o cuatro pisos completamente rellenos de tiendas de dos por dos. En las que en cada una podías encontrar algo completamente diferente a la de al lado. Es una locura porque hay tienda de bocinas. Al lado tienda de afeitadores. Y luego pollería. Y luego relojes. De hecho nos llegamos a mal viajar bastante. Porque el primer pasillo en el que nos metimos nos encontramos cosas de brujería. Pero no eran solo hierbas o estatuillas de la santa muerte. Sino libros en los que literalmente habían rituales de magia negra. No me jodas. Creo que es una señal. Nos toca ¿no? Continuamos caminando. Y seguía asombrado de toda la variedad de objetos randoms que habían. Miles y miles de locales de comida. Habían algunas tortas que eran gigantes. Y me dieron muchísimas ganas de comérmelas. Pero realmente ya no me entraba nada más. Finalmente cuando salimos del mercado pedimos un Uber. Y nos fuimos a nuestra siguiente localización. Un lugar bastante más céntrico. Y un restaurante bastante más mamón de lo que habíamos ido. Nos encontramos con Sergio y Epic. Y nos acompañaron a este lugar que la verdad era muy 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 bonito. También era prácticamente por completo de comida mexicana. Pero si era bastante más caro que los sitios a donde habíamos estado. En este lugar pedimos unas enchiladas y birria. Comidas que 100% tenéis que probar en el caso de que vengáis a México. Ya que casi nunca falla. Las enchiladas estaban deliciosas. Era salsa verde. Yo prefiero personalmente la salsa roja. Lo siento. Pero me gustó bastante. Estaba muy rico. Y no picaba casi nada. Hay gente que asume que cuando llegas a México toda la comida es picante. Pero realmente no. Hay muchísimas personas que no aguantan el picante hasta siendo mexicanas. Como el caso del mismo Sergio aquí sentado. Y mi amigo Publo. Y sí. Hay algunas comidas que tú puedes pedir picantes y te las van a dar picantes. Pero a mí no me gusta tan así. Porque siento que no es tanto disfrutar de la comida. Sino participar en un reto. En el que estás sudando y sufriendo casi todo el rato mientras comes. Entre eso Fiyo hicimos un trato de ir mitad y mitad con las enchiladas y la birria. Para poder probar lo máximo posible. Nos hicimos taquitos de birria. Y lo mezclamos también un poco con las enchiladas. Y la verdad es que estuvo increíble. Para la gente que no sepa qué es la birria. Mírate el vídeo de la capital por favor. Hazte un favor a ti mismo y mírate este vídeo. Es hermoso. Cuando terminamos de comer le dimos una vuelta al restaurante. La verdad es que se veía muy muy bonito. Como muy película de Disney. Pero latina. Y nos arrepentimos un poco de haber comido dentro. Porque fuera se veía bastante más bonito. Lo único es que estaba bastante frío. Entonces al fin y al cabo yo creo que tomamos una buena decisión. Queríamos ir a un supermercado y enseñar lo que venden en un supermercado normalmente en México. Pero estuvo lloviendo mucho. Así que lo grabamos un día diferente. Aquí tenéis ese vlog. Ese no es tu carrito. ¿Pero tenéis este carrito? ¿Dónde vamos? Una pasta. En un supermercado mexicano puedes encontrar muchísima variedad de productos. Muchísimos de procedencia gringa. Todos los productos que tú consumes en Estados Unidos como cereales. Son productos que tú ves aquí en México y son exactamente lo mismo. Igual hay cosas como las leyes de Estados Unidos que aquí son sabritas. Bueno creo que si lo pruebas. Probablemente se te sabe un poco diferente. Hay pequeñas diferencias pero los productos suelen ser los mismos. También hay algunos productos que son copias de productos originales de otros países. Pero en versión mexicana como las galletas giro, la red cola y varias cosas más. Estas son las oreo de mexicanas. Aquí en México no hay oreo. Entonces pues esto es como lo más cercano que puedes llegar a encontrar. No mames. Ahora algo muy notorio son los dulces. Y es que hay muchísima variedad. Tanto dulces gringos como dulces mexicanos. Y es un problema bastante serio. De hecho como os dije antes al principio del vídeo. México es uno de los países con mayor tasa de obesidad del mundo. Y específicamente con el número uno en obesidad infantil. Y es tan así que Estados como Oaxaca le han prohibido la venta de dulces a niños en todo su estado. Intentando hacer algo contra esta crisis que es de lo peor que puede ocurrir. Porque si tú eres un adulto y tienes obesidad puedes perfectamente ser consciente del problema que tienes. Hacer un cambio y usar toda la información que tienes disponible para intentar salir adelante. Pero muchas veces en el caso de un niño. Si los padres les dejan comer lo que quieran. Pueden llegar a tener problemas muy muy serios. Tanto cardiovasculares como diabetes. Como hasta más adelante en sus vidas desórdenes alimenticios. Por haber llegado a este nivel de descontrol en la obesidad. Y como os digo si simplemente das una pequeña vuelta por un supermercado o una tiendita. O hasta el centro de algún pueblo aquí en México. Puedes ver que los dulces, los panes y las comidas grasosas son algo que está en todas partes a rebosar. Y extremadamente barato. Por lo que se hace bastante fácil simplemente que te dé igual y descontrolarte. ¿Quién iba a pensar que el que hubiese comida tan rica y tan barata pudiera ser un problema? Pero volviendo al día comiendo como mexicano en Guadalajara. Fuimos de vuelta a nuestro Airbnb. Y nada más llegar. Estoy seguro de que ya sabéis lo que ocurrió. Le di una visita muy cálida al baño. Y es que mi estómago ya no podía más. Exploté. Aquí tenéis imágenes inéditas de la situación. Lo que ocurrió en ese momento. Esto en México es denominado la venganza de Moctezuma. Que suena muy turbio. Realmente si suena como a un sacrificio o algo así. Pero no realmente. Según dice este artículo. Son manifestaciones diarreicas del viajero. Causadas por la falta de acondicionamiento del sistema inmunológico. Es la manera más bonita en la que puedes describir que te explota el culo. Después de un buen rato en el baño. Me tumbé y dormí un buen rato. Probablemente una o dos horas. Y es que habíamos caminado bastante. No habíamos parado todo el día. Y aparte no habíamos parado tampoco de comer. Entonces mi cuerpo simplemente se apagó. Y despertó para ir a por la última comida del día. Así que hablé con mis amigos Jean Paul, Cry y Pipe. Me recomendaron un lugar que para ellos era de los mejores para comer tacos en todo Guadalajara. Este lugar se llamaba Tacos Providencia. Y nada más llegar nos dimos cuenta de que muy probablemente sí iba a ser un lugar bastante bueno. Ya que estaba llenísimo. Nada más entrar hicimos varios pedidos. Uno de tacos de arrachera. Y otro de tacos al pastor. Probé los de arrachera. Y la verdad es que me gustaron bastante. No se me hicieron lo mejor del mundo. Pero sí estaban bastante ricos. Pero cuando llegaron los tacos de pastor. Todo cambió. Los probé y os prometo que fueron probablemente de los mejores tacos que he llegado a probar nunca al pastor. Wow, sí sentí cosas. Cry se pidió una gringa al pastor que también se veía muy buena. Jean Paul se pidió unos tacos de lengua. Unos tacos al pastor y unos tacos de arrachera. Según él estaban muy buenos. Y Pipe también se pidió bastantes tacos al pastor. Para terminar les hicimos una mini entrevista a los chavales de cuáles eran sus comidas favoritas personales de México. Es la birria. Está sabrosa. Por dos la birria. Los tacos de birria. Todo lo que sea de birria. Está increíble. Pero top dos torta ahogada. Me gusta mucho el pozole. Yo la cebita. Tiene un lugar especial en mi corazón. Cuando acabamos de comer ya estábamos completamente llenos. No podíamos más por ese día. Y simplemente decidimos ir a casa a dormir. En conclusión fue un día bastante épico. La verdad es que para mí comer un día entero como un ciudadano mexicano no es algo difícil realmente. Es algo muy rico. Quizás llega a ser difícil cuando vas al baño. O cuando intentas dormir y no puedes porque te duele el estómago. Pero la verdad es que la experiencia en Guadalajara comiendo estuvo increíble. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Estamos a nada de los 100.000 suscriptores. No sé si podremos llegar antes de que acabe el año. Pero en cualquier caso muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Empezamos este proyecto en mayo con mi cambio físico. Y no hemos querido parar. Y de hecho quería daros un poco la sorpresa de que vamos a subir bastante el ritmo de contenido en este canal. Sé que últimamente no había subido tantas cosas. Y me había tardado mucho entre vídeo y vídeo. Pero ya tengo varios editores más para ayudarme a poder hacer estos vídeos. Y este 2024 se viene full full tryhard. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!